Buenas a todos inversores. ¿Creéis que no podéis encontrar oportunidades de inversión en los mercados? ¿Creéis que todo eso está sobrevalorado? Vamos a hacer un repaso de todos los países que están infravalorados ahora mismo y vamos a intentar encontrar compañías que están infravaloradas y son oportunidades de inversión o posibles oportunidades de estudio y analizar si verdaderamente son oportunidades de inversión. Hoy empezamos esta serie de vídeos analizando dos compañías de un país europeo que se encuentra bastante infravalorado ahora mismo en relación al resto de países. Vamos a verlo. Como veis aquí tenéis una lista de los países que se encuentran más infravalorados en relación a su PER ajustado cíclicamente y veis que aparte de los ya conocidos Polonia, que es de los que hemos hablado alguna vez en alguna empresa que hemos analizado como os dejaré el vídeo aquí arriba de un vídeo que tenemos de Toya, de una empresa polaca que creo que es una interesante oportunidad. Vemos que el siguiente país europeo con moneda euro lo tenemos aquí que es Austria que se encuentra ahora mismo en el quinto lugar de países infravalorados a nivel mundial. A modo comparativo, como veis, Estados Unidos se encuentra entre los países más caros en cuanto a CAPE que es el Cyclical Adjusted Earnings Per Share o PER ajustado cíclicamente por la inflación seguido de India y Dinamarca. Si os gusta este tipo de contenido y queréis más vídeos como este, por favor, dejadme un like aquí en el canal, un suscribir y haremos crecer esta comunidad y podremos hacer más vídeos de este contenido que aporte valor a la comunidad. Bueno, pues con esta idea en mente lo que he hecho es un simple primer filtro de aquí en TKR, decir, bueno, pues quiero países de Austria, empresas de Austria que tengan un beneficio operativo positivo en el último año y que no estén muy endeudadas, simplemente que tengan una relación de deuda EBITDA de 2,5. Bueno, pues con estos filtros llegamos a cuatro empresas, como veis aquí tenemos estas cuatro empresas. Bueno, pues viendo estas grandes empresas vemos que solo dos de ellas resultan interesantes, que son Austria Technology y esta que Dios sabe cómo se pronunciará, pero bueno, digamos Antiengeselguaf. ¿Quién pueda que la pronuncie? Pues la cuestión es que vamos a venir a estas empresas y vamos a ver si verdaderamente podemos encontrar oportunidad de inversión en alguna de estas. Yendo con la primera de ellas, vemos que la que es impronunciable, por lo menos por mi parte, que tengo un desconocimiento total del alemán, vemos que esta empresa presenta algunos datos significativos. Primero podemos ver que en el largo plazo, si vemos en los últimos 10 años, presenta una rentabilidad del 11% anual, lo cual quiere decir que algo bueno tiene esta empresa que ha producido un 11% anual en los últimos años, los últimos 10 años. A partir de ahora, a partir de ahí, ¿qué vemos en la empresa? Bueno, pues que en el último año, en este año, vemos que lleva una rentabilidad del 24%. Sin embargo, en el último DRADAM ha caído del 140 a 100, en torno casi un veintitantos por ciento en los últimos meses. Puede ser algo puntual, puede ser una oportunidad, vamos a verlo, si merece la pena seguir estudiando esta empresa. Vemos que el máximo de 52 semanas se encuentra en 139 y el mínimo en 76. Ahora mismo se encuentra en término medio. Además, presentamos una empresa que tiene un ROI por encima del 10%, lo cual es algo positivo. Una empresa que ha tenido unos crecimientos en los últimos tres años de beneficios por la acción del 28% y que se espera para los próximos años, se espera un crecimiento del 55% anual. Parece interesante, vamos a indagar un poco más. Además, la valoración a la que se encuentra es una valoración de 7 veces VBIDDA, un PER de 16 y un Free Cash Flow de 15. Parecen métricas no muy excesivas. Si vemos las previsiones de los analistas para esta empresa, vemos que vemos algo que nos llama la atención que es el crecimiento de ventas, se espera un crecimiento de dígito simple, digamos, y que pase de los actuales 1.400 millones al 2028, ¿por qué ponen aquí una caída del 26% en 2028? Vemos que hay un crecimiento, pero después en 2028 le dan un decrecimiento. Curioso, sería cuestión de verlo. Sin embargo, cuando vemos sus beneficios por acción, vemos que el crecimiento es constante en beneficios por acción, pasando la empresa de los actuales 3.37 a le dan un beneficio por acción de 9 euros para el 2027. Es decir, me estás diciendo que los ingresos van a crecer ligeramente, incluso llega un momento que decrecen un veintitantos por ciento, por lo tanto se mantienen igual. Sin embargo, los beneficios por acción, me estás diciendo que se van a triplicar. Es decir, si el precio normalmente sigue a los beneficios por acción, me estás diciendo que el precio de la acción, las previsiones es que se tripliquen en los próximos 3-4 años, algo aquí o cuadra o no cuadra. O va a hacer una recompra masiva de acciones la empresa, o se espera una expansión de múltiplos importantes. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra ahora mismo. En términos de valoración, como vemos, la empresa pues ni se encuentra ni ligeramente infravalorada. Como ves, la evolución de los beneficios por acción mantiene esa tendencia alcista. La evolución del precio se ha comportado muy similar a esa evolución de los beneficios, más o menos aquí infravalorado por esta zona, después aquí a precio. Y ahora, como veis, se encuentra ligeramente, digamos, infravalorado. Igual merece la pena echarle un vistazo a esta empresa. ¿Qué opináis? Vamos a ver la siguiente empresa. La siguiente empresa que nos sale en este sencillo screener es Austria Technology y Systematics, entiendo que será. Bueno, vamos a ver primero la evolución de esta empresa en los últimos 10 años. Vemos que esta empresa en los últimos 10 años ha acumulado una rentabilidad del 13% anual. Bueno, algo bueno tiene que haber en este negocio. Bueno, mirando a sus ratios, vemos que se encuentra cerca de los mínimos de los últimos 52 semanas. En torno a 24 es el mínimo, 25 es el mínimo y está ahora mismo cotizando a 26. Es una empresa que tiene algo de duda, ya que, como veis, el Market Cap son 1.000 millones, mientras que el Enterprise Value es 1.900. La diferencia entre Market Cap y Enterprise Value siempre es la deuda. Entonces, es una empresa que está ligeramente apalancada. Además, vemos que el crecimiento que ha tenido de los beneficios es impresionante, es un 100% en los últimos 3 años, y mientras que las previsiones para los próximos años es de crecimiento también del 45%. Bueno, suena interesante. Algo que no parece interesante mucho es el ROI que presentan, que es de single low digit, digamos. Esto puede ser porque sea una empresa muy madura, cuyo crecimiento ya está un poco limitado, vía crecimiento orgánico, crece muy poco. Puede ser algo, voy a analizar de por qué esos bajos retornos sobre el capital. En cuanto a valoración, vemos que está valorada muy barata, a 4 veces VBIDDA y a 10 veces PER. Otro motivo por el que este ROI bajo puede ser, como vemos aquí, si nos vamos a su Free Cash Flow, vemos que esta empresa, a pesar de estar generando un Cash Operativo positivo y creciente, como veis aquí, el crecimiento de los gastos del CAPEX es enorme. Habría que analizar, y si nos interesa esta empresa, deberíamos mirar por qué este gasto creciente y cada vez mayor en los últimos años, que es lo que está haciendo, que su ROI y su ROI están disminuyendo, le está haciendo que su Free Cash Flow sea negativo y debe haber algo, están invirtiendo en algo, están desarrollando algo nuevo, están en un proceso de cambio, desarrollando una tecnología nueva y necesita un CAPEX momentáneo creciente. Bueno, es algo, son unas preguntas que nos llevarían a hacer este pequeño análisis que estamos haciendo. En cuanto a expectativas, como veis, las expectativas son buenas para la empresa, se esperan unos crecimientos de doble dígito en cuanto a ingresos para los próximos años, lo que hace que sus beneficios por acción también sean crecientes. Como veis, pasa de un beneficio por acción de 3 euros actuales a unos beneficios por acción de 11 euros para el 2027, son las previsiones de los analistas. Esto implica multiplicar por 3,5 más o menos sus beneficios por acción. En cuanto al Free Cash Flow que comentábamos, espera que va a seguir siendo negativo hasta 2025 y en 2026 pasará Free Cash Flow positivo. Esto sería necesario analizarlo porque es que está desarrollando la empresa, en qué se está gastando ese dinero, ese CAPEX. ¿Es verdad que es un dinero que se está gastando para potenciar ese crecimiento de ventas que se prevé y ese crecimiento de los earnings per se que se ve en el futuro? Es algo que deberíamos analizar. En cuanto a valoración, vemos que la empresa más o menos se encuentra a Fair Value, ya que la evolución de sus beneficios por acción y de su cotización más o menos está en línea. Por lo tanto, vemos que en estos momentos no se trata de una empresa que esté infravalorada, que se presente una oportunidad en cuanto a valoración en el momento actual, pero sí que resulta curioso y sería interesante analizar por qué ese crecimiento que se espera y que cuadraría con la evolución que ha tenido en el pasado esta empresa. Recordemos que las dos empresas que hemos analizado presentan unos crecimientos en los últimos 10 años de doble dígito anuales, es decir, creciendo su precio por encima del 10% anual durante los últimos 10 años. Esto quiere decir que algo bueno tienen estas empresas y que algo tienen ahí que les ha sido interesante generar esos rendimientos a este largo plazo. Por lo tanto, las situaciones actuales, tanto de infravaloración en la primera empresa como de exceso de capes en la segunda empresa, son situaciones puntuales. Veramente van a volver a ese crecimiento de doble dígito en el futuro. Espero que os haya gustado este vídeo. Seguiremos analizando diferentes compañías de diferentes países que veamos infravalorados. Vamos a hacer una selección de esos países que están infravalorados y dentro de esos países seguiremos buscando nuevas empresas. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, dejadme un like aquí en el canal, un suscribir, un no me gusta para decirme no me interesan estos vídeos, lo que queráis. Un saludo y buenas inversiones.